Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Veo que ya os estáis uniendo poquito a poco. Vamos a dejar un par de minutos para que todos entréis. Si por favor podéis escribir dentro de la parte de comentarios o hacer alguna pregunta para ver que estáis dentro. Aquí ya veo las primeras, perfecto. Buenos días, Carmen. Muy bien, por aquí veo que están Alex, Laura, perfecto. Muy bien, pues eso, dejamos este par de minutitos, ¿vale? Que también se va incorporando la gente de Facebook. Como veis estoy dentro del estudio. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy dentro del estudio. Los que ya me conocéis, pues estáis acostumbrados a ver estas cajitas que un día pegamos con alguno de los trozos de cosas que nos gustan y que alegran un poco el día a día. Vamos a ver si veo que se va incorporando más gente. Esperamos un minutito más porque sí que quiero agradeceros a todos la puntualidad, a los que ya estáis aquí. Pero sabéis que a veces hay algún problemilla técnico, ¿no? Entre que encuentras el link, se te abre o no la pantalla y estas cosas. Esperamos un par de minutitos. Mientras, lo que voy a hacer, si os parece, es compartir la pantalla, la presentación, para que me confirméis que también podéis verla. Aquí estamos con este escritorio que deberíais estar viendo, si no os importa confirmarlo también, que lo estáis viendo. Estupendo. Muy bien. Pues estaríamos listos para empezar. Entiendo que me oís bien y ahora ya me veis en pequeñito. Vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del plan de acción digital. ¿Vale? Sabéis que nosotros tenemos una perspectiva de empoderamiento a través de herramientas digitales. Queremos que conozcáis todo lo que a nosotros nos funciona, todo lo que a nuestros clientes les funciona mejor y además adecuarlo a vuestro caso específico. ¿Vale? Veo que estáis un par más ya conectados. Perfecto. Bienvenidos. Vamos a empezar con la presentación. ¿Vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Un momentito. Aquí estamos. Muy bien. Lo primero, dejar claro que todo va a girar en torno a vuestro valor y a vuestra experiencia. Por mucho que nosotros os vamos a explicar todas estas herramientas, nada tiene sentido si verdaderamente vosotros pues no tenéis claro qué es lo que aportáis. ¿Cuál es vuestra experiencia? Si no os creéis de alguna manera vuestro negocio y vuestro proyecto. ¿Vale? Vamos a definir también qué procesos y qué herramientas hay que incorporar y os van a acompañar para que sea más fácil, ¿no? Para que todo gire de manera más coordinada. Y para eso, lo que vamos a hacer, cuando nos vamos a nivel rojo, que es el color de la acción, es trabajar con eficiencia y con foco. ¿Vale? Nos vamos a centrar mucho, vamos a despejar la mesa, vamos a poner cuatro o cinco tareas al día, lo que decíamos, incluso tres, si puede ser, y las vamos a hacer muy bien. Bien, si vamos consiguiendo eso semana tras semana, realmente notaremos los resultados muy pronto. Vamos a ver en qué consiste, de qué estamos hablando cuando hablamos de plan, de resultados y todo esto. ¿Vale? Decíamos, vosotros ya tenéis un proyecto. Si estáis aquí hoy, y yo lo he hecho suficientemente bien, os he intentado explicar que hoy estamos para reenfocar vuestro proyecto, para sacarle más partido. No tanto para empezar en lo nuevo, que tendremos oportunidad otro día también de hablar sobre eso, sino para retomar el que ya tenéis y sacarle más rentabilidad, más brillo, más pasión, ¿no? Recuperar esa pasión por vuestro proyecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Desde luego ayudándonos, ¿no? De muchas herramientas de marketing online y también de ese proceso de contraste que hoy mismo estamos iniciando. Lo que vamos a hacer es preguntarnos muchas cosas, tomar muchas decisiones e ir aplicando pequeños cambios que vayan provocando esas mejoras progresivas. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Siempre partiendo del foco. Hay tres puntos que siempre vamos a ir revisando. Por eso uno de los call to actions de las llamadas de este webinar era uno, dos, tres y acción. Siempre nos vamos a poner a trabajar de manera muy concreta, pero que así siempre vamos a hacer a través de tres pasos. El primero es muy necesario, siempre es el análisis. Siempre partimos de algo. Hay una historia, hay unos resultados, pues tenemos que verlos. Tenemos que ver qué ha funcionado. Tenemos que detectar también vuestras fortalezas. Es muy fácil siempre pensar en las debilidades y por supuesto las tendremos en cuenta, así como las amenazas. Pero realmente lo que a veces nos cuesta más a todos es ver nuestras fortalezas. ¿Cuál es nuestro brillo? ¿Qué es lo que nos hace distintos? Y además valorarlas, ponerlas en valor. Si hacemos eso ya estaremos cerca del paso dos. Pues es cuando nosotros le damos el verdadero valor a nuestro trabajo, a nuestra experiencia, que otros pueden percibirlo. Aquí lo que nos pondremos es en el lugar del consumidor, en el lugar de ese cliente, de ese cliente ideal que también tendremos que definir y con el que hablaremos continuamente. Ya una vez hayamos detectado nuestros puntos fuertes, los dejaremos un poco de lado, dejaremos de hablar de nosotros y nos pondremos en el lugar del consumidor. ¿Qué es lo que él necesita? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cuáles son sus retos? Es a él al que le tienes que hablar y eso es lo que detectaremos. Ahí estaremos hablando de un concepto muy interesante que todos trabajaréis conmigo, si os parece bien, que es el mapa de públicos. El mapa de públicos es una técnica muy habitual en comunicación y se trata de ir dibujando desde los más cercanos. ¿Cuáles son tus públicos más cercanos hasta los más colaterales? ¿Cuáles son las personas, organizaciones y oportunidades que tenemos para crear y para colaborar? Tanto los clientes como los proveedores como los colaboradores. Una vez hecho eso, pues iremos a la acción. Ya tendremos muchas cosas detectadas, el valor definido, habremos interpretado qué herramientas o qué pasos tenemos que dar y nos pondremos a hacerlo. Cada vez que hagamos uno de esos pasos, pues por supuesto volveremos a reactivar la rueda, haremos ese análisis de si ha funcionado o no ha funcionado y sobre todo nos volvemos a preguntar, ¿hemos aportado valor? ¿Ese valor que nosotros habíamos definido se ha percibido por parte de los usuarios? Si es así, lo estaremos haciendo bien. Si no, pues fruto de la escucha, o sea, hablando con nuestro cliente ideal o descartando a aquellos clientes que hemos atraído y no eran para nada los que estábamos buscando, seguiremos con la siguiente acción. Y así es una rueda que no para, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? Por un lado lo que decíamos, ¿eh? Detectar oportunidades. Todos tenemos oportunidades, a veces incluso nos parece que tenemos demasiadas, ¿vale? Hay como los dos polos, alguien que no ve ninguna posibilidad y otro que ve demasiadas y no sabe por dónde escoger. Siempre es muy importante poner foco y escoger las adecuadas, ¿vale? Además, tendremos una matriz, una matriz de decisiones. Como tendremos un plan a medio plazo, podremos saber qué está arriba, qué está abajo, qué es lo que tenemos que hacer de manera importante, dónde pone nuestro foco, cuáles son las urgencias, que por supuesto tenemos que atender, aunque no van a ser nuestra guía, como luego veremos, y qué otras cosas van construyendo y sembrando para que después pues podamos recoger, ¿vale? ¿Qué más cositas? Pues tendremos que definir. Habrá que definir muy concretamente, como si pudiéramos ponernos en la mente del consumidor, cómo luego son nuestros productos o cómo son nuestros servicios de la manera más brillante, ¿no? De la manera más atrayente. Y sobre todo también respetando nuestra esencia y nuestro valor. No vale la pena copiar ni decir, este lo vendí así, voy a poner un ofertón, todas estas cosas no sirven para nada. Tenemos que respetarnos, tenemos que ver cómo nos sentimos cómodos y cómo nuestro cliente va a interactuar con nosotros de manera sana y deseable, ¿vale? Para eso es cuando entran las herramientas. Una vez tenemos todo esto definido, es mucho más fácil si nos ponemos a trabajar con herramientas que nos hacen el trabajo más ágil, más corto o más inmediato, sobre todo, el poder de la inmediatez, tanto para nosotros como para los usuarios. Sabéis que es clave a la hora de ofrecer servicios en el mundo digital y también en el físico, ¿vale? Con todo esto, ¿qué habremos hecho? Un calendario. Tendremos un calendario de prioridades en el que sabremos por qué cosas empezar, cuáles son las bases para comprobar si estamos haciendo las cosas bien y a partir de ahí ir recogiendo frutos cada día que nos permitan, por un lado, ganar energía y retomar esa pasión y esa ilusión sobre nuestro proyecto y por otro, tener una base también económica que nos permita continuar con el proceso, ¿vale? Todo esto es muy bonito, pero es mucho más fácil si se ve con un ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo de alguien que además es tan generosa de estar hoy aquí y que si luego quiera incorporar cualquier aporte, pues será muy bienvenido, ¿vale? Vamos a hablar del ejemplo de Laura Lafuente, ¿vale? Laura Lafuente, como ya, si nos conocéis, os hemos dicho muchas veces, empezó la andadura con nosotros y personalmente conmigo, ya como cliente ideal, ¿vale? Llegó a nosotros de manera recomendada, casi confiaba en nosotros porque tenía muchas ganas de que las cosas fueran bien, pero fue una relación que se fue construyendo fruto de los éxitos también, ¿no? De ver que las cosas, con cierto trabajo y con cierto foco, pues funcionaban. ¿Cuál fue su camino? ¿Vale? Ella era una coach, una coach personal, una coach ontológica en este caso, ¿vale? Que tenía muy claro su valor hasta ese momento, ¿vale? Sabía que podía ayudar, sabía que podía crear procesos de rediseño que permitían a emprendedores comenzar su camino, comenzarlo con garantías, con la garantía de conocer sus fortalezas y de tener esa energía para emprender. Pero, si bien eso le gustaba mucho, tenía la sensación de que no era, por un lado, ni su nicho de mercado ideal y, por otro, le parecía que le faltaba algo, ¿no? Que no acababa de estar cómoda con esa etiqueta de coach ontológico que, según sus propios preceptos, le parecía demasiado genérica, ¿vale? Era algo que no le acababa de definir. Hoy por hoy, ella ya está confirmada como coach estratégico, que para que los que no sepáis o no seáis de este mundillo del coaching, pues en realidad es un nivel bastante superior y, sobre todo, mucho más concreto. ¿Qué hace Laura? ¿Qué está pudiendo hacer ahora? Está haciendo crecer a otros coaches, los está profesionalizando, le está dando una visión a medio plazo, que es la que ella misma incorporó y que, además, lo está haciendo a través de una marca que provoca sinergias. Vamos a verlo, cuáles fueron las claves para que esto ocurriera, ¿vale? Por un lado, en ese proceso de análisis que ella, pues, ya llamaba rediseño, ¿no? Se tenía que redibujar de alguna manera, tuvo que exponerse, ¿no? Nosotros, yo especialmente, recuerdo verla y decir, bueno, tienes una capacidad de exposición tremenda, tienes que salir en Facebook Live, tienes que salir en vídeos, tienes que darte a conocer, porque realmente, en cuanto la gente te conozca, verá el potencial que tiene y el efecto que puedes conseguir. Y esto, pues, al principio era un freno, ¿no? Pues, al final, no todos tenemos esa certeza al principio, ¿no? De que tenemos que exponernos. Yo mismo, por recomendación también de alguno de nuestros expertos, que también están por aquí, Mireia, he tenido que hacer también este ejercicio, ¿no? De salir, de abrir las puertas. Ahora, recordad, el otro día comentaba con mi socio que estamos a pie de calle en un local súper luminoso, todo el día saliendo en vídeos y demás. Y eso es algo que llevamos haciendo ahora ya varios años, pero que al principio nos parecía inverosímil. No tanto porque no lo pudiéramos hacer, sino porque ni siquiera lo considerábamos necesario, ¿no? Que ciegos estábamos en ese momento. Pues, ahora sí, ahora hemos comprobado y también Laura ha comprobado que exponerse es una ventaja. Pues, en realidad, lo que haces es que la gente te conozca y que dé ese paso de confianza que solo se puede dar cuando alguien confía tanto en sí mismo como para ser más público, ¿no? Entonces, esa confianza que ganó en sí misma fruto de la exposición, que fue un trabajo duro, se extrapoló rápidamente al resto de su equipo, que creció, creció tanto en número de colaboradores como en expansión, ¿no? Los círculos que decíamos se van ampliando y ese mapa de públicos que empezó a dibujar, pues, cada vez está creciendo más, ¿vale? ¿Qué ha pasado o cuál ha sido la certeza que le ha dicho a Laura Lafuente que está en el camino correcto? Aunque está, por supuesto, en un camino que todo el día recorre, no es algo que se empiece y se acabe, sino que está continuamente recorriendo. Pues, comprobó que había creado un proyecto que iba más allá de ella, ¿vale? Tanto fue así que si su marca, que todavía es Laura Lafuente, era una marca personal, como decíamos, ahora tuvimos que ayudarle a crear, y además estamos muy contentos de formar parte de ella, una nueva marca que es Coaching al Cuadrado, ¿no? Que es, precisamente, además tiene un eslogan que se llama La suma nos eleva a la potencia. ¿Por qué? Porque resume exactamente esta pretensión, ¿no? De sumar, de crear sinergias, de pensar que todo el mundo tiene un valor que puede aportar y que el hecho de definirlo y acompañarle a dibujarlo ya está creando colaboraciones y lo vemos cada día. Ahora mismo, como vemos, ella ya ha activado un montón de herramientas digitales, una de las cuales, las más activas, es el grupo de Facebook, ¿vale? Creó un grupo de Facebook que, al principio, recuerdo que siempre les decía, pero ¿cuándo va a crecer este grupo? ¿Qué está pasando? Y, bueno, no había pasado casi nada de tiempo, pero esta es la impaciencia y la pasión del emprendedor, ¿no? Que queremos que todo ocurra rápido y bien. Pues en ella, en realidad, si ahora lo vemos, ha pasado relativamente poco tiempo desde que se inauguró este grupo y ahora cientos de personas están allí todos los días participando, creando retos conjuntos, haciendo webinars, todos en torno a una persona, que es la posibilitadora, en este caso Laura Lafuente, y, además, sumando equipo y creando diferentes niveles de confianza, ¿no? La gente que es más colaboradora, la gente que es solo espectadora. Todo esto es lo que ha conseguido Laura creyéndose más a ella misma y exponiéndose. Pero, por supuesto, ha tenido que utilizar muchas más herramientas. Por ejemplo, ha utilizado WordPress de manera profesional. Tuvo que tirar abajo, literalmente, la web que ella tenía, redibujar tanto su imagen de marca como su propia página y hacerla mucho más abierta y más manejable, por otro lado, porque ella necesitaba una cierta flexibilidad que tampoco la tenía. Importante, su página no la representaba. Cuando alguien le buscaba, le daba vergüenza, por un lado, que encontraran su página. Ahora no, ahora se siente orgullosa. Todo esto son confianzas que ganamos y que debemos darles el peso que tienen, ¿no? a la presencia digital. Otras herramientas clave que además nosotros somos especialmente fan y estamos totalmente, siempre evangelizando, ¿no? Sobre el uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, Slack, ¿vale? Slack es una herramienta que fomenta la comunicación y la colaboración. En este caso, además, nos ayuda a trabajar con Laura directamente como creadores de proyectos. Pero para ella ha constituido también un spin-off del grupo de Facebook, ¿no? Una parte en la que la gente que es verdaderamente colaboradora, que ya está haciendo proyectos, que ha sumado significativamente a grupo, sale también a Slack y ahí solo se habla de trabajo, solo se habla de crecer. Ya no tienes toda la dispersión de Facebook, que por un lado es muy imposibilitadora, pero por otro lado, pues también te distrae realmente. Entonces, en el momento en que hay que poner foco, el día que queremos hablar de cómo nos vamos a encontrar aquí en Barcelona, de qué campus vamos a abrir o cualquier cosa, las conversaciones se llevan a través de Slack, ¿vale? ¿Qué más herramientas? Pues, por supuesto, otras típicas, ¿no? Como, por ejemplo, MailChimp o ActiveCampaign para gestionar las campañas y los automatismos de email marketing. También Trello, que es un... Los que lo conozcáis es una maravilla para gestionar todas vuestras tareas y ver claramente, ¿no? Cuál es la dimensión de la tragedia a la hora de ponerse a trabajar y, sobre todo, de repartir, ¿no? Es una forma que permite muy fácilmente repartir el trabajo y ver en qué momento está cada tarea, ¿no? Las redes sociales, desde luego, todos sabéis que las redes sociales son clave, pero hay que darles un enfoque mucho más profesional cuando forman parte, en este caso, muy significativa de la expansión de tu proyecto y, por tanto, pues tiene que haber un calendario, se tienen que incorporar herramientas como HotSuite que permite programar las publicaciones, hacerlas más ágiles, más rápidas, ¿vale? Y otra, muy especialmente, que le he puesto al final para no olvidarme como símbolo o no, ha sido YouTube y Zoom, ¿vale? El vídeo es clave. Ahora mismo estamos vehiculando esta reunión a través de vídeo. Muchas de las reuniones que hagamos, por supuesto, también serán así digitales y vosotros estoy seguro que ya estáis utilizando Skype, Hangouts o Zoom para hacer vuestras reuniones. Grabados en vídeo, salid en vídeo, subid a canales de YouTube, subidlos a Facebook. El vídeo hoy por hoy es la pieza de contenido más premiada por todas las redes sociales. Los usuarios quieren consumir vídeo y las redes sociales lo promocionan. Con lo cual, hoy por hoy, el vídeo y el directo, como ahora lo estamos haciendo, son unas de las grandes oportunidades que tenéis para conocer a vuestra audiencia y para que ellos os den vuestro feedback. Y sobre todo, da mucha más confianza, la verdad, ver a alguien en directo hablándote a ti, como si estuviera sentado contigo que, por supuesto, si podéis conseguir eso es aún mejor. No hay nada que supere el hecho de tomar un café juntos. Pero esto tenemos que reservarlo porque, evidentemente, no tenemos tiempo para todos, para tomar cafés con todo el mundo. Y, sin embargo, sí que podemos hacer un webinar y estar como ahora 100 personas aquí hablando sobre un tema para que después los 4, 5, 10 que decidan tomar la acción les puedas dedicar ese tiempo individual. ¿Vale? Después me podéis preguntar cualquier tema sobre la activación o las herramientas. Ahora, os quería enseñar este ejemplo. Si tenéis dudas, pues las vais a ir escribiendo y después las comentamos. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son las típicas cosas que os hacen llegar aquí, ¿no? O los típicos problemas, por decir algo. Os falta tiempo y además lo perdéis normalmente leyendo tutoriales, post, guías... Es muy complicado. Es muy complicado hacerlo todo solo y es muy complicado leer que todo el mundo sabe hacerlo menos tú, ¿no? Parece que todo está resuelto, que todo es mágico, que no hay ningún secreto y que si sigues claramente estos pasos vas a llegar a vivir en la playa. Esto no suele pasar. ¿Vale? Entonces, está muy bien, está muy bien como introducción, leerse los 10 pasos para conseguir tu blog de éxito, seguramente te dará perspectiva, pero al final hay un día en el que tienes que poner foco y los ejemplos genéricos no te sirven. Necesitas hacer un plan de acción específico y es mucho más fácil seguir un camino pautado, acordado mutuamente, que empezar a buscar tu camino, sobre todo si ya tienes un negocio que tienes que reactivar. ¿Vale? ¿Qué os pasa también muchas veces que os parece que las tareas os están robando el tiempo, ¿no? Tendréis muchos ladrones de tiempo que le llamamos nosotros. Yo os digo, en el peor de los casos, si incorporáis las herramientas digitales de las que hablamos, vais a recuperar seis horas a la semana. ¿Vale? Hay gente que trabajando con nosotros nos ha confesado que tiene el doble de tiempo, con lo cual vamos a decir que tienes dos días a la semana más de los que tenías. ¿Por qué? Porque estás dejando de hacer cosas manualmente, porque estás automatizando pagos, facturas, procesos, ¿vale? Todo lo que puedas hacer, sobre todo de coordinación, que te permita agilizar tu tiempo y dedicarlo realmente a crear contenido, a organizar un evento o lo que sea, es ganar. Es ganar rentabilidad directamente. Con lo cual, podemos decir, sin ninguna duda, que las herramientas digitales de las que vamos a hablar, muchas de las cuales además son gratuitas, os van a ayudar, sin duda, a ganar rentabilidad y sobre todo a respirar un poquito más, ¿no? Que es uno de los problemas que habitualmente tenemos. ¿Qué más? La palabra mágica, ¿no? Esto es fácil o difícil. De repente, cuando nos planteamos hacer un proyecto, nuestra nueva web, entrar en MailChimp, hacer un Facebook Live, un webinar, la primera cosa que nos viene a la cabeza es, uff, eso debe ser demasiado complicado, ¿no? O demasiado caro, o quién sabe. Pues yo os propongo que no toméis nada por sentado, que no deis nada por sentado y que lo contrastéis, porque quizás hacer un webinar como este, por ejemplo, es sencillísimo, son tres clics, realmente. Y quizás os da una gran oportunidad. Hay gente de nuestros clientes que pensaban que hacer, por ejemplo, un videocurso o lanzar su programa estaba fuera de su alcance y se han comprobado muy gustosamente que hay mucha gente dentro de ese programa, felizmente ya, y que en menos de un mes lo tienen todo montado, un programa que les va a durar años, por ejemplo, ¿no? Entonces, valoremos con certeza si las cosas son fáciles, difíciles, baratas o caras. Nosotros os proponemos que nos lo preguntéis directamente y sin ningún compromiso os daremos esa respuesta, ¿vale? Porque a veces escoger las herramientas es la clave y siempre hay una herramienta más o menos asequible que nos puede ayudar a hacer diferentes funciones, ¿vale? En esta misma línea, pero ya más a nivel de alineación de negocio, ¿no? De las dudas que tenemos o las decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué difícil es tomar decisiones solo, sin poder contrastar? Es una de las cosas más frustrantes cuando tomas una decisión y tienes la duda de qué hubiera pasado si se lo hubiera contrastado con alguien, ¿no? Si alguien me hubiera dado una opinión formada, una opinión además sincera, sin ninguna necesidad de inventar ni de meter su propia opinión, sino solo con la intención de que mi negocio vaya mejor. Pues eso, específicamente, es lo que yo te ofrezco en este programa de mentiría. A mí me encanta meterme en los proyectos que me explicáis, me encanta conocerlos, abrir vuestras puertas, escucharos y además, soy muy franco, os diré las cosas tal cual las pienso y además, intentando argumentarlas para que vosotros, por supuesto, toméis la decisión, pero sintáis libros, ¿no? Sintáis que habéis tenido este contraste y que no habéis decidido solos ni alabraba una cosa que quizás es demasiado importante, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con esta foto en la que intento demostrar lo emocionado que estoy cuando hablo de nuestros proyectos, que es la foto que hicimos hace un par de días en la que llevo la misma camisa por lo que veo? Pues voy a hacer eso, voy a sentar contigo, voy a analizar tu punto de partida, vamos a detectar sobre todo las fortalezas, es muy importante partir de las fortalezas, partir de los puntos fuertes, porque siempre estamos partiendo los puntos débiles y lo vamos a centrar en un plan de acción digital. Lo que buscamos es un camino claro, ¿vale? No un camino único, no un camino lineal, pero sí que esté claro que haya luz, ¿vale? Que podamos ir activando los pasos a tu ritmo y con el objetivo de que tu proyecto sea más rentable y además, si puede ser, de que seas más feliz con él, ¿no? Que no estés sufriendo todo el día con este proyecto. Así pues, ahora es el momento, ya todo lo que os voy a contar a partir de ahora se refiere específicamente a este proceso de plan de acción, ¿vale? Vosotros decidís si queréis estar dentro o no, por supuesto, os daré oportunidades para preguntarme todo lo que queráis tanto ahora como a lo largo de los siguientes días, ¿vale? Y sí que os invito a que os hagáis una primera pregunta que es si es el momento para vosotros, si realmente le vais a dedicar tiempo. Pues todo esto en realidad solo ocurre cuando vosotros lo decidís, cuando vosotros tenéis ese tiempo y esas ganas de empezar. Yo desde luego os voy a contagiar toda mi energía y voy a poner la pasión que muchas veces falta, ¿no? para recuperar ese proyecto, ese punch que se necesita. Pero al final quien se va a quedar con el proyecto y quien va a seguir adelante sois vosotros, con lo cual tenemos que estar muy decididos. Así que para los que no os habéis ido, que por lo que veo por ahora sois todos, gracias, empezamos. Empezamos con el make it happen, Make things happen. Que hagamos que las cosas se ocupan. Este siempre ha sido sin darme cuenta, un día hablando con mis compañeros, me di cuenta que era mi leitmotiv, lo ponía en todas las descripciones, en todas las bios de redes sociales, porque me gusta, me gusta pensar que es uno de mis puntos fuertes, hacer que las cosas ocurran, pasar de una visión, de una idea, a algo que es tangible, que puede ocurrir y que además se está relacionado con la acción, siempre. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este proceso, cómo vamos a pasar a la acción. Os lo digo que además es un proceso muy adictivo, ¿vale? En la medida en que empiezas, pues te apetece probar más y más y es muy gratificante porque además siempre es fruto de haber iniciado algo en que tú te sientes comprometido, ¿vale? Entonces, vamos a dotarte, o el objetivo principal es dotarte de las herramientas que te permitan consolidar tu proyecto, ¿vale? Ya tenemos unos puntos, unos brotes verdes, unas ventajas, unas fortalezas, lo que vamos a hacer es convertir esos brotes verdes en troncos, ¿vale? Que estén bien asentados, que puedan seguir hacia adelante. Las metáforas de plantas como iréis viendo o si ya nos conocéis en las redes sociales, es algo, bueno, siempre nos han encantado, nos parecen muy claras, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo trabajamos. Lo primero, decirte, para que quede claro y además también creo que es uno de nuestros puntos fuertes, es que no vais a trabajar solo conmigo. Esto no es un proceso de mentoría teórico en el que yo te voy a contar un plan digital y que después tendrás que buscarte la vida para ver cómo se hace. O sea, conmigo vas a crear el contraste, conmigo harás gran parte de las cosas que tengas que hacer, calendario, puede ser publicidad, automatismos, muchas de las herramientas te las voy a presentar con mucho gusto yo, pero también hay detrás un gran equipo, un gran equipo que es el que hace posible que yo pueda también dedicarme a esto, que hace posible que la acción ocurra y que da frutos, da frutos como tu web, da frutos como tu copy, en fin, todo lo que necesites para que esto empiece. Vamos a conocerlos mínimamente, he cogido solo unos cuantos porque no me cabían, pero los iré presentando y sobre todo si entráis a Slack, que después os invitaré, Slack, como sabéis, es nuestra herramienta de comunicación, pues allí están todos y podréis ir conociéndolos. Os los comento así muy rápidamente, ¿queréis hacer fotos, vídeos? Pues hablaremos con Elena. ¿Queréis profesionalizar vuestras redes sociales o tenéis tareas que queréis delegar a un equipo de asistentes virtuales? Hablaremos con Angie. El día que queráis dibujar vuestra web, que además, aunque os sorprenda mucho, empezaremos haciéndola con papel, o sea, haremos un dibujo en papel, pues lo haremos con Alex Gasol. ¿Hace falta renovar vuestra marca, hacer un nuevo logo, escoger vuestros colores, tipografías? Pues estaremos con Joan Mateu, que es un diseñador de identidad visual excelente. Y, por supuesto, con todos, o casi con todos, estaremos también con Mireia Escarré, que es una de nuestras colaboradoras más destacadas, sobre todo cuando hablamos de definir el cliente ideal, los productos, el valor, y qué es lo que tenéis vosotros para aportar. Es muy importante tanto hacer ese proceso interior, que muchas veces lo hacéis con coach, como por ejemplo Laura Lafuente, en el que vosotros ya os sentís más seguros, vosotros como persona, como emprendedor, pero hay un día en el que tenemos que sentarnos y decir, vale, ¿qué es nuestro cliente ideal y qué espera de nosotros? ¿Cómo nos vamos a sentir cómodos dándoles un servicio? ¿Tenemos la marca adecuada? ¿Tenemos las fotos? Todo ese paquete lo vamos a guiar conjuntamente y estoy seguro de que los expertos os acompañarán también de manera coordinada por mí, en este caso. Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar? Además, una cosa muy importante, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer en cuanto os conozcamos un poquito más es hacer como un plan a medio plazo, ¿vale? Tendremos unos objetivos iniciales, unos objetivos finales y veremos por qué procesos tenemos que pasar para que estos ocurran. Os pongo el ejemplo típico que es el de captar interesados, ¿no? Plantaremos unas semillas en las que decidiremos que queremos un tipo de usuario, un tipo de público, vamos a decir, por ejemplo, mujeres de 40 años que vivan alrededor del área de Barcelona y que estén interesadas en la decoración, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de público que es una definición no emocional, es una definición segmentada geográficamente y por edad, nos sirve y sin embargo se tiene que teñir de muchos más valores, ¿no? ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Con qué tono? ¿Con qué marca? ¿Quién les va a dar ese mensaje? ¿Y qué va a ocurrir una vez lleguen a nosotros? En todos esos procesos estamos hablando de la cualificación, ¿no? De pasar de la masa, de la masa indefinida a personas concretas con las que vamos a hablar. Ahí, pues, ya estaremos activando todas esas herramientas que decíamos, Pues el email marketing, las páginas de captación, las entrevistas uno a uno, lo que sea necesario en cada caso y siempre con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que vengan a nuestro local, que compren nuestro producto, que vean nuestros vídeos en YouTube. Veremos cuál es ese objetivo y si lo cumplimos. Siempre teniendo en cuenta algo muy importante, que, bueno, no suele costar ponerlos hasta acuerdo en esto, pero es muy importante que lo tengamos claro desde el principio, que el objetivo siempre, 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 aunque no sea de manera directa, tiene que acabar en monetización. Pues todo este esfuerzo que estamos haciendo en el fondo es para nuestro negocio, Para que nuestro negocio sea sostenible. Por tanto, tendremos un plan a medio plazo y deberemos ser flexibles para ir adaptándolo a medida que sea necesario sin perder el rumbo. Esto es muy importante, ¿vale? El rumbo es mucho más vital que el plan de acción, es algo que nosotros tenemos que tener claro, que queremos cumplir y ese no lo vamos a perder. Lo que sí que seremos es flexibles en el camino. ¿Vale? Muy bien, ¿cómo va a ocurrir todo esto? En este caso concreto porque estamos hablando de unas fechas muy específicas, ¿vale? Y de un plan concreto que yo os quiero proponer. Por un lado, todos los que estáis aquí y todos los que nos escuchéis hasta el día 11 de junio, tenéis la oportunidad de tener una entrevista uno a uno conmigo, ¿vale? Es muy importante que ocurra esta entrevista si no nos conocemos ya, pues es ahí donde vosotros os vais a exponer, ¿no? Va a ser la primera vez que tendréis que verbalizar delante de vuestro futuro mentor cómo consideráis que vuestro plan de acción debería llevarse a cabo, cuáles son vuestros puntos fuertes, cuáles son vuestros puntos débiles, en qué momento estáis hoy, sobre todo, es detectar el momento y una cosa muy importante, vamos a empezar, que creo que es casi lo más importante cuando conoces a un cliente, es gestionar las expectativas, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que vosotros esperáis de este proceso y yo desde ese momento intentaré aclarar al máximo cuál es el camino que yo os puedo ofrecer para conseguirlo y cuáles son los pasos y el compromiso que vosotros tendréis que adquirir con vuestro propio proyecto, ¿vale? Esto puede ocurrir de varias maneras, puede ocurrir por Zoom, como estamos haciendo ahora en una videoconferencia, acordamos una fecha y hacemos una videoconferencia de media hora, si puede ser, os invito a que sea, además, en vuestro lugar de trabajo, porque quizás hay una oportunidad de enseñármelo, de sacar cualquier producto, de comentarme si es vuestra casa o vuestro lugar de trabajo, pues que sea en el lugar donde habitualmente hacéis, por ejemplo, las sesiones con clientes, lo que sea, intentemos cuadrarlo tal cual como una reunión de trabajo, ¿vale? además, por supuesto, para los que estéis en Barcelona o podáis desplazaros a Barcelona, tenemos este estudio tan estupendo y luminoso donde os invitamos a un café o a lo que toméis, un mate, un té y ahí charlaremos, esa será desde luego la mejor manera si tenéis oportunidad, reservaremos una cita conmigo y con el equipo si hace falta y veremos cuál es la mejor oportunidad de activación para vosotros, ¿vale? Todo esto lo vamos a hacer hasta el día 11, ¿vale? El día 11 es cuando cerraremos las inscripciones para este proceso, ¿vale? Y se iniciarán las altas, digamos, del grupo en función de cómo haya sido, ¿vale? El día 14 ya empezamos y por tanto nos dejamos esos días de margen pues para asegurarnos que todos estáis cómodos, que sabéis cómo entrar, que, en fin, demos todos los pasos para que funcione, ¿vale? Vamos a constituir, además de esta relación individual, una relación grupal. Por lo tanto, vosotros os vais a enriquecer con los casos y con las mejoras que otros también implementen, ¿vale? Podréis conversar entre vosotros y se creará esa potencia también de la mastermind, ¿no? De todos en un mismo momento viviendo un proceso en el que te enriqueces de manera vicaria, como se suele decir, ¿no? De tu propia experiencia también a través de la experiencia de otros, ¿vale? No os preocupéis, si tenéis cualquier duda, va a haber un espacio clarísimo para comentar esto, ¿vale? Pues, vamos allá. Os lo cuento para que tengáis más claro imposible qué es lo que vamos a hacer en genérico, ¿vale? Por mucho que esto es un proceso que evidentemente vamos a hablar de cada negocio de manera individual, pues hay un marco de actuación, ¿vale? Estamos hablando de un proceso de siete semanas, ¿vale? Durante siete semanas vamos a hacer el trabajo más duro, ¿no? El trabajo de campo en el que primero estableceremos en la primera fase que estimo la primera o segunda semana o quizás hasta la tercera en según qué casos depende de la profundidad, ¿vale? Estableceremos de manera muy clara el punto de partida, ¿vale? Ahí estaremos hablando de las expectativas, estaremos hablando de qué habéis hecho, de qué habéis hecho bien, qué habéis hecho mal y veremos que simplemente haciendo pequeños cambios en algunas de las acciones que ya estáis haciendo podéis obtener el doble de resultados o quizás muy claramente veremos esto, por favor, deja de hacer esto, sal de ahí, dedica tu tiempo a otra cosa, ¿vale? Todo esto es muy sano porque realmente es un proceso de limpieza en el que vosotros os vais a sentir desde el principio como os digo, empoderados y ya ahí vamos a empezar a incorporar herramientas y procesos, ¿vale? Si hemos hecho ese trabajo bien, a partir de la tercera semana, pongamos, por ejemplo, depende del ritmo de cada uno, pues ya estaremos aplicando la excelencia, eso que decíamos, ¿no? Procesos mejorados, herramientas incorporadas y ahí ya sí todas las alfombras estarán levantadas. No tendremos nada tapado, todo el mundo tendrá muy claro cuáles son los siguientes pasos y quizás, además de alfombras, pues levantamos ampollas, todo puede ser, todo está claro, ¿no? Porque estaremos jugando con cosas que a veces están muy asentadas, sobre todo, es muy importante comentaros, ¿no? Cuando estamos hablando de esto muchas veces pensamos de tú a tú, ¿no? Con alguien que es el mentor y otra persona que está detrás y se siente muy involucrada en este proceso, pero también quizás tendremos que involucrar a terceros, ¿no? Por lo cual tendremos que buscar la manera de contagiar esa energía o de contagiar o de aceptar, incluso forzar algunos cambios que nosotros estemos muy convencidos que sean necesarios. Estoy hablando, por ejemplo, de implementar una herramienta, ¿no? O sea, hasta ahora se hacían las cosas de una manera y alguien nos dirá, ¿pero por qué la vamos a cambiar si siempre se hacía así? Pues precisamente por eso, siempre se hacía así, hemos detectado que no funcione y ahora vamos a hacer que funcione mejor, ¿vale? A partir de la mitad ya más para adelante, Sobre la quinta semana tendremos como mucho más marcada nuestra hoja de ruta. Ya habremos comprobado las primeras mejoras, habremos recuperado un poco de tiempo de esos ladrones que antes comentábamos y tendremos una hoja de ruta mucho más clara sobre cuáles son nuestros siguientes pasos, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento lo que haremos es redibujar la dinámica, ¿no? ¿Cómo vamos a tener ese flow? ¿Cómo va a partir de ese momento fluir nuestro negocio de manera mucho más ordenada y sobre todo mucho más enfocada? Esto es muy importante. Todo este proceso lo estamos haciendo buscando el foco, ¿vale? Buscando dónde centrar nuestra atención, dónde dedicar nuestro tiempo, quién tener cerca, quién tener lejos, todas estas cosas son las cosas que vamos a estudiar y es un proceso muy enriquecedor y apasionante que la verdad que os invito a iniciar. Entonces, unas pequeñas aclaraciones, os dejo, ya casi estamos a punto de que me preguntéis lo que os placa, ¿vale? Que quede muy claro por qué estáis aquí o cuáles deben ser los motivos por los que estáis aquí, ¿vale? Por un lado porque ya estáis convencidos de que es el momento de creer más en vosotros, ¿no? De valorar vuestra profesionalidad, vuestros años de experiencia y demostrárselos al mundo de manera que los entiendan y los aprecian. Esto normalmente quiere decir que vais a tener, por ejemplo, una definición muy clara de lo que aportáis, que probablemente vais a subir los precios, que vais a cambiar de productos, ¿por qué? Porque estáis muy convencidos y además nosotros os vamos a ayudar con un plan de acción que va a hacer que esto sea posible. O importante también, sois personas de mente abierta, que están con ganas de probar cosas nuevas, que están dispuestas a tirar cosas abajo y de replantear procesos, es un proceso renovador este que estamos haciendo. Con lo cual, si no estáis dispuestos a hacer esto, será complicado y si estáis dispuestos será muy placentero porque realmente comprobaréis lo divertido que es incorporar nuevas dinámicas que hacen que todo fluya y sea más fácil, ¿vale? Y en esta misma línea tenemos que sacar, aunque a veces nos cueste, esa energía, ¿no? Esto es un proceso que verdaderamente requiere de energía, requiere de convicción. Yo, como veis, os la voy a traspasar todo lo que pueda, pero no solo tendréis que tenerla vosotros, sino como decíamos, si hay más gente por allí, pues la tendremos que contagiar también a ellos, pues muchas veces estamos hablando de trabajo en equipo, ¿no? Incluso de empleados, con lo cual, todo este proceso tenemos que traspasarlo al conjunto de la organización, ¿vale? No es para ti, ¿vale? Quizás esto sería un error. Si has llegado hasta aquí y todavía no tenemos claro esto, es que yo me he equivocado mucho o me he expresado muy mal, ¿vale? Pero no es un programa para gente que acaba de empezar, ¿vale? Tenemos otros programas estupendos que también os presentaré, si queréis, pero no es este, ¿vale? Este es un programa para gente que ya tiene experiencia, que ya tiene un negocio, que quiere prosperar, que quiere que su negocio se consolide y ya tiene algunas cosas que ha probado. Si es la primera vez que empiezas, pues otro día hablamos y buscamos un programa para ti de entre los muchos que tenemos para emprendedores. Importantísimo, no vendemos milagros, no vendemos fórmulas mágicas, no vendemos crece pelo, ya veis que no funciona, no funciona, ¿vale? Entonces, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle pasión y sobre todo hay que hacerlo con procesos muy claros y personalizados. No hay una fórmula que le sirva a todo el mundo porque nadie es igual y ningún negocio. Esta sí que es una de mis preferidas. Si sois personas que se mueven solo por urgencias, que no son capaces de dedicarle tiempo a lo importante, que es lo primero que vamos a definir cuando empecemos con nuestro análisis, qué es lo importante y qué es lo urgente, ¿vale? Pues tampoco va a funcionar porque estaremos apagando fuegos y esa no es nuestra técnica, ¿vale? Apagar fuegos, pues llamad a un bombero, ¿vale? Llamad a alguien que os haga esa chapuza del momento, pero si lo que queréis es consolidaros, si bien, evidentemente, si hay un foco o si lo debemos a hacerlo, no será nuestro foco, ¿vale? Porque lo que queremos es que no se enciendan realmente, no estar apagándolos continuamente, ¿vale? Estáis viendo ya por todas estas paginillas una dirección que estará a partir de ahora continuamente, bit.ly barra un dos tres acción, ¿vale? Si clicáis allí o entráis allí, ¿vale? vais a acceder a una página donde podéis entrar a Slack, a un grupo de Slack que os introducirá directamente en el canal un dos tres acción, ¿vale? Ese es el espacio privilegiado y único que solo los asistentes a este webinar tendréis para hacer este recorrido con nosotros hasta el día 11, ¿vale? Y allí podremos estar hablando, haciendo reuniones virtuales, quedando, haciendo preguntas, todo lo que sea necesario en el grupo de Slack. Entraréis a un grupo que se llama Internet sin secretos, ¿vale? Allí pues simplemente poned vuestro email, seguid los pasos, es muy sencillo y ¡bop! De repente veréis que ahí ya hay bastante gente dentro y pues bueno, simplemente que sepáis que si tenéis alguna duda que no queda resuelta hoy o estáis viendo este vídeo en diferido, pues siempre podéis entrar a bit.ly, lo dejaré en el, en un link barra 1, 2, 3, acción y ¡listo! Allí estaremos para hablar con vosotros lo que sea necesario, ¿vale? Muy bien, entonces hay una página que quizás algunos de vosotros ya habéis visitado, os he puesto una URL lo más fácil posible que es minombreyapellidos.com guillermoirure.com Esto, os invito a que lo hagáis siempre que podáis, poned las cosas muy fáciles. ¿Cómo te conocen, Guillermo Irure? pues guillermoirure.com ahí lo tienes todo, ¿vale? Veréis que hay una propuesta de programas, están todos los detalles, vais a ver los precios, vais a ver qué incluye, es una propuesta evidentemente genérica que se puede especificar si es necesario, ¿vale? para vosotros, pero sobre todo veréis que hay dos formatos, ¿vale? Un formato en programa online, ¿vale? en el que todo va a ser virtual en el sentido de que no nos vamos a ver físicamente, ¿vale? Es para aquellos negocios que estén o muy fuera del alcance geográfico, muy fuera de la zona de Barcelona y cercanías, o que realmente pues quieran hacerlo todo online o que estén en Argentina, ¿por qué no? ¿vale? Y por supuesto también hay un formato semipresencial, ¿vale? Este formato semipresencial, pues por supuesto tiene otra potencia, porque realmente en la medida de lo posible yo me voy a desplazar a tu lugar de trabajo, a tu tienda, a tu oficina, tú vas a tener la oportunidad si así lo quieres de venir aquí a la nuestra, al estudio, ¿vale? Y hablar con nosotros y hacer las reuniones que sean necesarias para agilizar y hacer más potente aún este proceso de transformación digital de tu negocio, ¿vale? Por supuesto estas plazas son más exclusivas, pues con que es un proceso de siete semanas bastante intensivo, no podemos dedicárselo a todo el mundo y hay cinco plazas disponibles de estas totales, ¿vale? Muy bien, como os digo, ahora se abre el turno de preguntas y me pondré en pantalla completa para resolver lo que queráis. Podéis entrar todos a guillermirure.com donde están esos detalles del programa y por supuesto en este link corto pit.ly barra 123acción que podéis entrar o si no después os pasaré el link también, allí es barra libre, ¿vale? Es un lugar en el que estamos siempre conectados y podéis preguntar lo que queráis. ¿Qué tipo de preguntas espero ahora o espero resolver ahora, ¿vale? Son preguntas de si esto es o no para mí, porque yo no sé nada digital, por ejemplo, ¿cuál es la mejor herramienta? O sea, hablemos de los detalles del plan de acción. Si os parece, todas las preguntas que sean propias de precio, de materiales, lo que sea, hay muchas de ellas que seguro, seguro ya están resueltas en guillermirure.com y por eso para aprovechar bien el directo os pido que primero la visitéis y después me preguntéis lo que queráis y pues voy a dejar de hablar ya porque os toca a vosotros, ¿vale? Decidme, a ver, un segundito, lo hago bien para que esto se acabe, muy bien. Entonces, tenéis por ahí el chat, ¿vale? Donde podéis preguntar, podéis preguntar también en Facebook Live, ¿vale? Y intentaré contestaros a todos si alguien se anima, estupendo, si no, sin ninguna prisa, con toda calma, podéis preguntarlo cuando os plazca, tanto en las propias publicaciones que estáis viendo en las redes sociales como en el canal de Slack, ¿vale? Así que nosotros mismos, si tenéis cualquier pregunta, ¿vale? Si no tenéis ninguna pregunta, pues por favor confirmadme si ha sido claro, si os ha parecido adecuado, es lo que esperabais la presentación. Yo espero haberos transmitido pues esto, toda la ilusión que tengo por conoceros, por entender vuestro proyecto, ¿vale? Los procesos, me preguntáis, sí, son principalmente en español, son en español, en catalán, pueden ser en inglés también, pero realmente va a fluir todo mucho más si son en castellano. ¿Vale? Es castellano-catalán, ¿vale? En este caso, ya que estamos en Barcelona. Si alguien tiene, tenemos varios clientes, por supuesto, internacionales, me daría pena porque esta exposición la he hecho solo en castellano, así que es difícil que nos contesten, pero si alguien quiere hacer preguntas en inglés, por supuesto, las resolveremos también y si alguien quiere hacer un proceso en inglés, también será bienvenido, ¿vale? Deciros también que quizás estáis aquí en representación de otra persona, si consideráis que hay otra persona que se puede beneficiar de este proceso, pues por supuesto podéis invitarle, podéis hablar conmigo, pedirme el link, cualquier información y yo me pondré en contacto con ella, ¿vale? Os agradezco a los que me confirmáis que ha sido claro y espero que os sintáis invitados a formar parte de este proceso, algunos de los que estáis aquí que formáis parte desde luego porque vais a ser esos expertos que van a acompañar a muchos de los emprendedores, ¿vale? Voy a leer un poquito. Muchas gracias, Dani, me comentas que sí, efectivamente es una gran ventaja especialmente para esas empresas que ya están formadas y que tienen un punto de chocar contra la pared, ¿no? Parece que se están todo el día dando contra un muro y diciendo seguro que me falta algo, seguro que si probara una parte de digital pues las cosas irían mejor. Yo estoy convencido que ni que sea por productividad, desde luego esto sería una ventaja para vosotros y además en cuanto a visibilidad y en cuanto a vuestra propia motivación también estoy muy convencido y os hablo con la garantía de haberlo hecho con muchas otras personas antes, que todo el mundo que pasa por este proceso realmente se siente empoderado respecto a su negocio, ¿no? Siente que vuelve a conseguir esa energía para hacer cosas nuevas y para prosperar, ¿no? Con su negocio. Muy bien. Las fechas, sobre las fechas para apuntarse, gracias por la pregunta, ¿vale? Ahora, hoy estamos a 31 de mayo de 2018 para quien vea este vídeo en diferido, ¿vale? Tenemos hasta el día 11 de junio para que vosotros pidáis a través de todos los canales que están abiertos, tanto de ATP Tips, en las redes sociales, en cualquiera de mis perfiles personales, si buscáis Guillermo Irure o en GuillermoIrube.com vais a ver un montón de canales abiertos para que acordemos esa primera cita, ¿vale? y nos conozcamos. Esa cita, que no va a ser romántica, pues va a servir como reunión de trabajo para ver cuál es el estado inicial de vuestro proyecto. Y todo eso ocurrirá con todas las personas interesadas hasta el día 11 de junio, ¿vale? El día 11 de junio será el día en el que cerremos las inscripciones. Pues este es un proceso muy personalizado que no está abierto a todo el mundo y que además inicia el día 14 de junio. Ese día 14 de junio y desde allí siete semanas en adelante, ¿vale? Estaremos haciendo todo ese proceso de seguimiento, de empoderamiento digital y de consolidación de vuestros negocios, ¿vale? Y además, recordad, lo estaréis haciendo de manera individual apoyados por nuestros expertos y con la oportunidad de conocer los casos de todos y compartir vuestros momentos para ver cómo todos avanzáis y entre todos pues animaros y tener más energía si cabe, ¿vale? Muy bien, voy a ver por aquí un segundito más preguntas. Puntos de control después del proceso, qué maravillosa pregunta. Por supuesto que sí, ¿vale? Este es un proceso como decíamos que se inicia, ¿vale? Se inicia y hemos puesto una perspectiva de unas siete semanas pues por darle un inicio y un fin porque para nosotros siempre es necesario tener un calendario, ¿vale? Pero por supuesto, desde en ese momento cada uno habrá activado muchas herramientas, muchos procesos y todo eso sin duda lo vamos a seguir. Lo vamos a seguir en resultados, lo vamos a seguir en reuniones y además lo vais a hacer con las garantías y con la comodidad de que tendréis unos recursos nuevos tanto en tiempo como en resultados que os permitirán cómodamente avanzar en este proceso. Así que por supuesto, una vez que se abren los canales esperemos que no se cierren nunca y los procesos son continuos de seguimiento. Siempre con nuestros clientes una de las cosas que podemos decir casi seguro es que nos excedemos en ese tiempo de servicio y la verdad es que lo hacemos con mucho gusto porque siempre es muy posibilitado. ¿Alguna pregunta más? Vale. Si no tenéis nada digital pues no hay ningún problema. Este es un proceso en el que por supuesto vais a incorporar muchas herramientas digitales. No conozco ningún negocio hoy por hoy que pueda permitirse vivir sin web, sin perfiles de redes sociales y demás con lo cual como mínimo haríamos esta mínima prueba viable que serían los mínimos recursos para que vuestra marca sea localizable y esté ok y a partir de ahí dependiendo de vuestras necesidades dependiendo de vuestras clasísticas pues activaríamos los distintos recursos que puede ser desde publicidad online pueden ser páginas promocionales automatismos en redes sociales herramientas como estas ¿no? los vídeos los webinars o por qué no también herramientas de gestión interna ¿no? que os permitan agilizar mucho vuestros procesos. siempre siempre hay una herramienta digital que puede ayudarte a mejorar tu negocio si no hay ninguna pues más te vas a sorprender ¿qué más cositas? vamos a ver vale si os parece pues a no ser que alguien levante la mano así a última hora lo vamos a dejar aquí porque en realidad lo único que hemos hecho es abrir la puerta ¿vale? podéis entrar como os digo desde guillermoilure.com en cuyo caso llegaréis a tptips y allí veréis todos los canales de comunicación que tenemos abiertos para vosotros si veis a esa dirección corta que es bit.ly con y barra un dos tres acción esta url que leída o clicada es más fácil que que deletreada os la dejaré escrita también para que todos podáis entrar y en ese caso llegaréis a nuestro canal de Slack de Interrens en Secretos que es un chat abierto para sí ¿vale? muy bien pues muchísimas gracias a todos por venir seguimos en todos estos canales encontraréis esta grabación los que hayáis sido tan amables de dejar vuestro email en nuestra base de datos y superar la RGPD pues lo recibiréis también como grabación y a todo el resto os os espero para que nos paséis por que de vuestras dudas muchísimas gracias a todos y un placer compartir esta rata con vosotros que vaya muy bien